Recordando esos días Que me marcabas Preguntando que hacía Dime si me extrañas todavía Va a ser que no, ya no podemos no Estás en otros brazos de ahí que no Imaginándolo, me rompe el corazón Sorry mami, pero me dolió Va a ser que no, ya no podemos no Estás en otros brazos de ahí que no Imaginándolo, me rompe el corazón Sorry mami, pero me dolió Te rebajas a él y lo sabes Me sorprende que no sepas lo que vales Una nena como tú de comerciales Que perder el tiempo con alguien sin modales Má, puedo hacerlo contigo todo el día No me mire, no me llame, no me escribas Va a ser trato directo, será perfecto esta noche comernos Va a ser que no, ya no podemos no Estás en otros brazos de ahí que no Imaginándolo, me rompe el corazón Sorry mami, pero me dolió Va a ser que no, ya no podemos no Estás en otros brazos de ahí que no Imaginándolo, me rompe el corazón Sorry mami, pero me dolió Oh, oh, ohzie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!